Ya me contaron amor falso y perverso Que mi cariño lo vas a traicionar Porque soy pobre y no tengo la fortuna Que otros amores te brindan y te dan Porque soy pobre y no tengo la fortuna Que otros amores te brindan y te dan No sabiendo mi bien que es un agravio Que me quieres hacer con tu desten Pero si piensas que tu amor es sabio El engaño has de sufrir también Pero si piensas que tu amor es sabio El engaño has de sufrir también El orgullo mi bien es tentación Y hace todo amor su beneficio Por gigante que sea tu corazón Siempre caes con rumbo al precipicio Y esas mismas mujeres que hoy te aprecian Que al placer te llevan presumido Son perversas mañana te desprecian Y se burlan de ti y de tu vida Son perversas mañana te desprecian Y se burlan de ti y de tu vida Son perversas mañana te desprecian Y se burlan de ti y de tu vida Son perversas mañana te desprecian Y se burlan de ti y de tu vida Son perversas mañana te desprecian Y se burlan de ti y de tu vida